En el mundo existen dos tipos de personas, a las que todos los zancudos les pican y a las que ni los mosquitos las quieren, o sea, a las que casi no les pican. Para explicar este fenómeno se han hecho muchas hipótesis y hoy te voy a contar por qué sucede esto. Buscando en internet un poco encontré que algunas de estas hipótesis son que las personas que producen mayor cantidad de dióxido de carbono y ácido láctico las siguen más los mosquitos, por eso pican más a los adultos, a las embarazadas y a los deportistas, o sea, personas que producen más dióxido de carbono y ácido láctico. Otra teoría dice que los mosquitos se sienten atraídos por el grupo sanguíneo o sobre los otros grupos sanguíneos y mi hipótesis favorita es que a los zancudos les atrae la sangre dulce de las personas que viven con diabetes. Hasta que llega la ciencia y en 2022 se hace un estudio en humanos para valorar cuáles son estos factores que condicionan esta preferencia de los zancudos. Y no, no es que sepas a chocolate, el principal atractivo que tienes para los zancudos es tu olor corporal. Como ya te lo he dicho en otras ocasiones, el sudor por sí mismo no huele feo, pero después de un rato de permanecer en ciertas zonas donde tenemos una gran cantidad de bacterias, estas bacterias descomponen el sudor y se generan ciertas sustancias que son las que le dan ese olor característico al olor corporal, entre ellas los ácidos carboxílicos. Las personas que producen altas cantidades de ácidos carboxílicos son a las que los mosquitos siguen más. O sea que si te siguen mucho los mosquitos lo que tienes que hacer es bañarte. No, es broma. Y dado que nuestros genes condicionan nuestro olor corporal, pues también nuestros genes condicionan a quién siguen más los mosquitos y a quién no. Si a ti te siguen mucho los mosquitos ahora que ya va a comenzar la temporada de dengue, lo que tienes que hacer es seguir las medidas que siempre se recomiendan. Usar repelente, ropa gruesa, poner mosquiteros y todas estas cuestiones. Creo que yo soy Team Sangre Dulce. Cuéntame si tú también eres Team Sangre Dulce o Team Ni Los Mosquitos Me Quieren. Comparte este video y nos vemos en el siguiente.